Hola, un saludo para todos, estamos aquí en la clase de Danza Senior de la comarca de Carayú, ¿vale? Pues estamos dispuestos a activar y hacer un poquito de movimiento. Bueno, empezamos, mano a la cintura, tiramos derecha a izquierda, racio, atrás adelante, muy bien, tiramos brazos despacio, hacia adentro, muy bien, tiramos una mano hacia arriba, luego la otra, vamos articulando, muy bien, giramos cintura a un lado, cintura al otro, muy bien, vamos a tirar un pie adelante, ¿vale? Y lo media flexionamos, cambiamos, eso, repetimos, cambio, muy bien, vale, ahora vamos a tirar a un lado, a un lado, al otro, ¿vale? Recontramos el peso del cuerpo, ligeramente, en un pie, uno más, vale, muy bien, ahora vamos a estirar los hombros hacia atrás, hombros adelante, muy bien, vamos a estirar un pie atrás, vamos adelante, vamos adelante, muy bien, cambiamos de pie, ¿vale? Vamos a ir al lado, para ver, después atrás, cambio de pie, muy bien, vale, muy bien, hacemos unos giros ligeros a los lados, vamos, vale, muy bien, manos atrás, muy bien, ahora voy a separar las manos y voy a estirar los pies a la derecha y a la izquierda, vamos allá, muy bien, ahora llevaré la mano derecha con el pie derecho adelante, y la mano izquierda igual, ¿vale? Vamos ahí, ahora, pie atrás, mando del mismo lado, hacia adelante, muy bien, ahora vamos a ir adelante, ¿vale? Adelante, pie a los lados, pie para atrás, ¿vale? Pero la mano siempre irá hacia adelante, ¿listos? Y adelante, vamos, uno, dos, pie a los lados, uno, dos, pie para atrás, uno, dos, pie adelante, uno, dos, tres a los lados, uno, dos, pie para atrás, uno, dos, tres, alto, muy bien, vale, seguimos, ¿vale? Flexionamos cuatro veces, uno, dos, tres y cuatro, siempre las flexiones y todos los ríos poquito a poco, ¿vale? Siempre de menos a más, muy bien, vale, vamos a estirar arriba, soltamos, una vez más arriba, soltamos, muy bien, vale, ya vamos a estirar un poquito, ¿vale? Están un poco en los pies, y vamos a empezar con música, ¿vale? Como siempre activamos, vamos a activar con música, vamos a poner la música de Thalia y Maluma, de esta noche, ¿vale? Igual, los pasos sencillos, ¿vale? A ritmo reggaetón latino, ¿vale? Y luego iremos a la derecha, iremos a la izquierda, iremos adelante, ¿vale? Iremos adelante, iremos ahí para atrás, ¿vale? Pero poquito a poco, ¿listos? Vamos allá. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué no quieres, amor? Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Yo de ti Y yo de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor, quiero llenarte de mi cosas Y nos hacen mis colores Quiero tantas las acciones Estas solitas de mi amor Es que pienses en mí Quiero que seas feliz A mí ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tomé el mundo lento Aunque no sea lo que siento Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Eso que te pasa que no quieres Amor Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Solo de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Entonces dice que me quieres Me dice que me adora Que entre todos los sueños Soy yo quien lo enamora baby ¿Por qué no te decides entregarme? ¿Por qué corazóncito voy a cuidarte? Quiero llenarte de mis besos Y no sé si mis colores Quiero darte las canciones Que son letras bien de amores Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tomé el mundo lento Aunque no sea lo que siento ¡Oh! 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 Muero por tenerte aquí Amor 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 Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Pero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Muy bien, muy bien, seguimos Vale, muy bien, seguimos con la actividad, vale Estiramos un poquito, vale Vamos ahora con otro tipo de música, vale Vamos a ir, vale Tres pasos, vale Uno adelante, uno a un lado, uno atrás, vale Y luego cambiamos, adelante, un lado y atrás, vale Luego, haremos para abajo, para arriba, vale Y luego también tenemos un paso a derecha, a izquierda, vale Y luego una vuelta completa, vale, una vuelta completa Lo hacemos, vale, a derecha, a izquierda, a derecha y giro A un lado, al otro y luego giro, vale Muy bien, vale Listo, vamos allá Venga a ti, suma conmigo, con movimiento Este baile no hay salida, que corre el tiempo Venga a ti, suma conmigo, con movimiento Con movimiento Este baile no hay salida, que corre el tiempo Venga a ti, suma conmigo, con movimiento 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 No se lo que están pasando, pero no se están prendiendo La música está sonando y los cuerpos están poniendo No se lo que están pasando, pero no se están prendiendo La temperatura sube, sube, sube Hoy voy bajando, la estás sintiendo Voy siguiendo, voy a un movimiento Hoy voy bajando, la estás sintiendo Voy siguiendo, voy a un movimiento Este baile no hay salida, te corre el tiempo Pero mi tumba conmigo, todo el movimiento Este baile no hay salida, te corre el tiempo Pero mi tumba conmigo, todo el movimiento Sigue… No no hay salida, te corre el tiempo Y justo, r нап Sígane, ayuda Sigue una bola y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, muy bien Vamos a bailar ahora Con todos los otros La bamba, vale Haremos pasos a la derecha, vale Para bailar la bamba Vale, vale Luego haremos pasos adelante Doble Uno, dos, doble Doble y también Avanzaremos, vale Siempre con mucho cuidadico ¿Listo? Pues vamos allá Bueno, bailar la bamba Bueno, bailar la bamba Se deje aquí Una boca de gracia Una boca de gracia Por mi partida Arriba, arriba Ya arriba, arriba Por mi seré Por mi seré Por mi seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Soy capitán Por mi partida Arriba, arriba Y arriba, arriba Por mi seré Por mi seré Por mi seré Con noches Amos 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 Para bailar la banda, para bailar la banda Se necesito una poca de gracia Con la poca de gracia, con mi partilla Arriba, arriba, y arriba Por mi cerebro Para bailar la banda, para bailar la banda Con mi patilla viva, con mi patilla viva Para pala la bomba, para pala la bomba Con mi patilla viva, ya viva, ya viva Hey, 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 hey ¡Muy bien, muy bien! Decocti, vamos, ¿ves? Con este día hermoso Hace mucho calor Muy bien Vamos ahora Hacer una música de Del pasado ¿Vale? Hacer una música del pasado Que se llama gris ¿Vale? Explicamos los pasos y los hacemos, ¿vale? Es sencillo Y si no da tiempo, lo repetimos Muy bien, ¿vale? Vamos a empezar aquí, ¿vale? Piernas flexionadas Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Y luego con otra mano Uno Dos Tres Cuatro ¿Vale? Y luego haremos pasos adelante ¿Vale? Y las manos aquí ¿Vale? Luego Haremos Haremos un paso ¿Vale? Eh... De guitarra también Con toque Haremos un paso de guitarra ¿Vale? Luego haremos En el paso En el paso del list También haremos A derecha A izquierda A derecha A izquierda ¿Vale? Es sencillo Los pasos y la corio ¿Vale? Estiramos un poquito Que la dama nos ha Subido las pulsaciones Y le damos ¿Vale? Pues vamos allá This car is automatic It's systematic It's hydromatic Why it's a breeze lightning Breeze lightning Get some in my head Lift up Some fours out For all of the air We talking Oh we talking Fuel injection Cut off And chrome Baby I'll get the money I'll do it if I want it You're the four speed On the floor Never waiting At the door You're not that Any shit Never getting licensed Breeze lightning No breeze lightning You're burning Up the quarter of my Breeze lightning No breeze lightning No breeze lightning You're coasting Through the command drives Breeze lightning No breeze lightning You are spring The chicks are cream On breeze lightning No 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 breeze lightning ¡Abo la guitarra! 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 ¡Bien! ¡Abo la guitarra! ¡Abo la guitarra! Adiós